El aula de la UNED de Vigo ha abierto ya el plazo de matrícula para las carreras universitarias que impartirá en este nuevo curso escolar, primero y segundo de los grados de Turismo, Derecho, Educación Social, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Informática. Asimismo, el aula universitaria viguesa acogerá un año más el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. El proceso de matrícula en ambos estudios se podrá realizar hasta el 25 de octubre. No obstante, la universidad recomienda a sus estudiantes del nuevo ingreso que realicen la matrícula antes del 1 de octubre para poder beneficiarse de las acciones del plan de acogida y de los servicios académicos desde el inicio del curso. Además de su oferta académica, la UNED de Vigo acogerá durante el primer cuatrimestre media decena de actividades de extensión académica cuya matrícula ya está abierta. Tendrán una carga lectiva de entre 20 y 30 horas y un precio de inscripción de entre 40 y 50 euros. La matrícula permanecerá abierta hasta completar las plazas ofertadas. La UNED de Vigo acogerá también por segundo año consecutivo el programa formativo UNED Senior dirigido a personas de más de 55 años que con independencia de su formación académica deseen enriquecer sus conocimientos. Dentro de dicho programa, la aula universitaria viguesa impartirá la historia de la música, de la antigüedad al romanticismo que comenzará el día 15 de octubre y se prolongará hasta el 11 de febrero.